Bueno, en el ámbito internacional hablamos de esta disputa entre dos empresas. Por un lado, la empresa mexicana Star Group, que denuncia a la empresa estadounidense más conocida como Space X por despojarla o intentar despojarla de la marca Starlink. Isabel Guerra Villarreal, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, calificó como preocupante y mal precedente que la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fallara en contra de la empresa mexicana Star Group y desconociera sus derechos sobre la marca Starlink para prestar en México servicios de telecomunicaciones. Que ya el INPI le dio, ahora sí que el registro y ya tiene seis años operando, no es como que sea algo nuevo o que de la noche a la mañana estuviera una marca registrándose, ya está trabajando y ya cubre pues bastante zona del país, está dando el servicio, está ofreciendo la conectividad que tanto hace falta en estos tiempos, sobre todo ahora a raíz de la pandemia. Star Group registró a satisfacción la marca Starlink en 2015 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tres años después, SpaceX, empresa del multimillonario Elon Musk, hizo los primeros intentos por arrebatarle un derecho adquirido para ofrecer el mismo tipo de servicios que la compañía nacional. La legisladora panista consideró importante que los magistrados Óscar Alberto Estada Chávez, Héctor Francisco Fernández Cruz e Isaac Jonathan García Silva expliquen más allá de su sentencia, por qué declararon la nulidad y caducidad de la marca Starlink en prejuicio de Star Group. Sería importante pues conocer cuál es el criterio o en adelante cuál va a ser el criterio, siendo que esta empresa pues había cumplido con todo. La diputada Isabel Guerra Villarreal expresó confianza en que progrese el amparo promovido por Star Group para revertir la resolución de los magistrados de la sala especializada en materia de propiedad industrial y le sean reconocidos sus derechos sobre la marca Starlink. Realmente lo que yo veo es que a quien debemos de fortalecerse a las empresas mexicanas, una empresa mexicana que seguramente ha invertido en cobertura, ha invertido en infraestructura para dar un servicio de calidad a los mexicanos y que no tendríamos por qué estarle pues dando esa, negarle su oportunidad de trabajar por una empresa que venga del extranjero. La presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados reconoció la necesidad de la competencia, pero que sea de forma leal.